Un saludo a todos y bienvenidos. Venimos exponiendo en el canal algunos de los factores, casi todos ellos pues intencionados, que están destruyendo el tejido agrícola y ganadero, tanto a nivel nacional como europeo. Todo esto tiene un impacto directo sobre los precios y la próxima amenaza se cierne sobre un producto al que recurren casi todas las familias porque hasta el momento sigue siendo una fuente de proteínas y nutrientes relativamente accesible. Pero todo apunta a que va a suceder algo similar a lo que ha ocurrido con el aceite de oliva. ¿A qué producto creéis que nos referimos? Pues al pollo. Esta vez le ha tocado al pollo y posiblemente también a los huevos y a otros productos tal y como denuncia la COA. Veamos en este vídeo por qué es muy probable que esto suceda en breve. Esto se debe a la revisión normativa en materia de bienestar animal propuesta por la Comisión Europea, que tendrá un fuerte impacto socioeconómico en la producción de carne de conejo, cerdo y pollo, tal como ha explicado la coordinadora, de organizaciones de agricultores y ganaderos en un comunicado. El precio de la carne de pollo se va a triplicar. ¿Por qué? La puesta en marcha de la nueva normativa podrá suponer un coste adicional de 140.000 euros para los productores de huevos. Otra de las propuestas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, o sea, la EFSA, es reducir la densidad de población de pollos de engorde convencionales a un máximo de 11 kilogramos por metro cuadrado, lo que supondría reducir en un 72% el número de aves en las granjas. Un ejemplo real de la inversión necesaria para una reconversión que cumpla todas las exigencias y normativas para una granja de 8.000 ponedoras supondría un desembolso para el ganadero de 141.426 euros, se explican. En el caso de la avicultura de carne, el precio de la carne de pollo podría llegar a triplicarse también para el consumidor. ¿Por qué? Mira, actualmente en los lineales el precio es de unos 3,25 euros el kilo el pollo entero, aunque este podría llegar a alcanzar los 9,75 euros el kilo, en breve, un precio similar al de un pollo campero. En la actualidad, una granja de 1.800 metros cuadrados tiene una capacidad de 33.000 pollos. No obstante, según el estudio de la EFSA, esta granja pasaría a tener una capacidad de 11.000 pollos para que no se pasara de los 11 kilos por metro cuadrado exigidos, como contábamos antes, lo que supondría una pérdida de 22.000 plazas de pollos. Para poder recuperar esas plazas, se necesitaría una inversión de aproximadamente un millón de euros. El impacto económico no solo va a repercutir en un aumento del precio desorbitado para el consumidor, sino que también supondría una bajada de una tercera parte de los ingresos para el granjero y de la producción. El bienestar animal no tiene por qué mejorar con estas medidas, dicen. Criar a menos densidad no es sinónimo de tener estos parámetros mejor controlados. De hecho, puede ser más difícil y costoso conseguir mantener las temperaturas de una forma adecuada, ha explicado el responsable del sector avícola de la COAG, el hoy ureña. Para garantizar la supervivencia del sector deben tenerse en cuenta los tres pilares de la agricultura sostenible, medioambiental, social y económica, para evitar que la producción desaparezca o se traslade a terceros países, que eso es lo más preocupante porque es lo que está pasando con las frutas y verduras, con normas menos exigentes de bienestar animal. Esto es lo que declaran. Los que ya me habéis escuchado en otros vídeos sabréis que no soy para nada partidaria de las macrogranjas y de ciertos tipos de producciones. Y en cambio, sí lo soy y estoy a favor del bienestar animal. Pero estoy a favor de ese amor a los animales, no politizado. Que nada tiene que ver con el que han impuesto, donde se acumulan las denuncias del sector veterinario, científico e ingeniero agrónomo, que denuncian constantemente el engaño al que se está sometiendo al mundo urbano con esta ley cuando afirman sus promotores que, si el proyecto no se aprueba, los animales quedarían desprotegidos, algo rotundamente falso y que persigue a callar las voces de quienes defienden que la ley debe ser elaborada siguiendo criterios técnicos, políticos científicos y no ideológicos. Sin embargo, la cantidad de incongruencias que acumula esta nueva ley tiene ya demasiadas similitudes con la ley del CSI, que para los que no sois de España, se trata de una ley que en principio debería defender a la mujer de sus agresores y lo único que ha provocado es rebajar las penas a violadores, maltratadores y agresores e incluso en muchos casos su excarcelación. La conclusión es la misma para ambas leyes. Por supuesto que hay que proteger a los animales, pero de verdad, no solo imponiendo una ley puramente recaudatoria que no protege realmente a nadie. Deberían dar una alternativa que no sea comida basura a las familias con pocos recursos a las que el pollo, los huevos, todavía les era accesible y relativamente saludable en su cesta de la compra si lo comparamos a otro tipo de alimentos procesados. Y lo que estamos haciendo aquí es abocarlos a los procesados cuando estos productos que hemos mencionado, el pollo, los huevos, el conejo, incluso el cerdo, al igual que el aceite de oliva, se tripliquen.